Hola, en la cápsula Colorines de Cuenta del día de hoy hablaremos de la autoestima, que es la confianza que una persona tiene en su propia autoestima y la forma de enfrentarse a las cosas. Es la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de reconocer nuestras necesidades o nuestras carencias. La autoestima se nutre de la autovaloración, de la autocrítica, de la autoevaluación, de la responsabilidad y de nuestras decisiones. Es importante decir que la autoestima no es estática, varía en las diferentes etapas y momentos de la vida y de lo que está sucediéndonos. Si nos sentimos mal, vamos a pensar que el mundo nos va a responder mal, porque así nos sentimos, con una baja autoestima. En cambio, si nos sentimos bien, nos va a funcionar como un sistema inmune, que nos permite recuperarnos, porque tiene herramientas que nos ayudan a hacerlo. Los cuentos son ventanas que nos conectan con nuestras emociones, nos permiten ponerle palabras a lo que nos rodea, a lo que sentimos. La lectura de cuentos clarifica, nombra, pero con un distanciamiento emocional. El lector, el niño lector, puede saber que al personaje o a otro niño le sucede y al estarle sucediendo, se identifica. Puede o no expresarlo verbalmente. Sin embargo, le ayuda a conectarse con esos sentimientos. Y para este tema, ¿qué libro elegí? Les voy a leer Guapa, de Canizales, Editorial de Canizales, Editorial. ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Oh! Alguien me vio un mensaje. ¡Qué emoción! Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? ¡Genial! Ahí nos vemos a las tres en Punto Ogro. ¡Una cita! ¡Qué nervios! ¿Qué me pongo? Se me hizo tarde probándome todo, pero con este vestido me veo guapísima. ¡Hola, ardilla! ¿Sabes? Tengo una cita con el ogro. ¡Y vas a ir así, tan jorobada, con la espalda recta! Te verías mucho más guapa si le enderezaras. Enderezala con tu varita. ¡Hola, conejo! ¿Qué tal? Voy a un picnic con el ogro. ¡Vaya! No puede ser. Usa tu varita y arréglate esa nariz, que parece una papa. Te verás más guapa. ¡Hola, zorro! ¡Adivina! Voy a verme con el ogro. ¿Y piensas ir con ese mentón tan puntiagudo? Si fuera más corto, estoy seguro que te verías mucho más guapa. Tienes que hacer algo al respecto. ¡Vamos! ¡Agita tu varita! Hola, ratón. Imagínate. Voy a un almuerzo con el ogro. Con ese pelo, ni hablar. Parece de alambre. Yo te vería mejor con un cabello sedoso y con más volumen, incluso con un tono poco más claro e intenso. Tócalo con tu varita y ponte bien guapa. ¡Hola, ogro! ¿Cómo estás? Ajá. No sé quién eres. Quedé de ver aquí a la bruja para hacer un picnic. Ella llegará en cualquier momento. Así que, por favor, vete. ¡Pero si yo soy la bruja! Es que la ardilla, el conejo, el zorro y el ratón me dijeron que así me vería más guapa. ¡Ay, a mí no me engañes, eh! La bruja es jorobada y tiene la nariz de papa, el mentón puntiagudo y los pelos de alambre. ¿Tú? Perdóname, pero no eres la bruja. ¡Iy! Ah! ¿Qué? ¡Qué horror! ¡Es verdad! ¿Yo no soy esa? ¡Qué chasco! Con mi varita me voy a arreglar. ¡Cling! 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 ¡Otra vez soy yo! ¡Ay! ¡Vaya con esos animalitos! Oye, ¿te gustó el menú que preparé, querido ogro? ¡Ay! ¡Delicioso, querida! ¿Qué llevaba? Pues ardilla, conejo, zorro y ratón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.